Tentacu duro Tentacu duro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí la panena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiera Con la mano arriba, cintura sola Da media vuelta y sacude duro No te quite ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza y sacude duro ¡Denza Kuduro! ¡Denza Kuduro! ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí la panena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiera Con la mano arriba, cintura sola Da media vuelta y sacude duro No te quite ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza y sacude duro ¡Denza Kuduro!